bueno aquí tenemos azúcar impalpable vamos a echar la clarita de huevo toda la clara y un poquito de limón solo un poquito cuidado con la pepita muy bien mucho cuidado con la pepita porque si no le da ruido todo un poquito de limón ahora mezclamos como ven el icing Bueno, la verdad Que en otro video Se me había pausado Para que me quedara sin espacio Pero bueno Olvidémoslo y Vayamos haciendo la decoración Ya que vivo es suficiente Y ya que vivo Y ya está. Vamos ahora decorando Pierini, porque es un árbol de los Pierini. Vamos a ir con las cabellas de nieve. Muy bonito aquel. Vamos a ir poniendo como es en la caja. A ver, ahí está muy bien. Me viene por la parte de la puerta, en la que tiene nieve. Ahí está. Pero esto parece que no se aplica de nieve, no importa. Aquí ya vamos todo. No sé que no se haga mal. No sé que no hay. Ahora, hacemos esto con el arbolito. Con el arbolito, hacemos una cosa así de... Lacionamos esta como casita. Vamos a ir con el arbolito. 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 Oh, de la nada se me paró la nación Y eso que tenía bastante espacio Bueno, aquí ya está la casa adornada Y van a verla más adornada aún Con algunos ejercicios que voy a hacer Después de tanto trabajo y esfuerzo Aquí está mi casita de Pierini En Navidad la vamos a presentar Y es increíble que vean Cómo he hecho yo mismo mi casa de jengibre Y también ustedes mismos la van a hacer